Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundida en un vaivén de caderas, este es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, te tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibríes, me tienes como un perro a tus pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!